Joder tío, yo no sé qué hacer macho, si cambiar esto no... Estoy alto tío, estoy alto ya de este juego tío. Ya me tienen, me tienen... hermano, estoy alto. Vamos para el tuyo, vámonos para el tuyo hermano. Vámonos para el tuyo compadre, vámonos. Pásame un poco para el tuyo. Vamos tío, vamos a liarla. Chau. La mano me voy a pegar. En todo lo que no tuve quisiera. No me subestimes, no me hagas tierra. Tú no me conoces, tú no sabes nada. Que yo a tu baby la paso a buscar. Me haces tan feliz, quiero estar contigo. Eres todo pa' mi, te quiero conmigo. Me siento tan vivo cuando estoy contigo. No puedo ni pensar, no sé ni lo que digo. Quiero mejorar, en serio lo intento. Mereces lo mejor de todo este universo. Eres mi luna en un mundo de oscuridad. Mejora mis días cuando yo me siento mal. Nena, por favor, no te vayas jamás. Siento que sin ti yo ya no puedo más. No pase un día, mami, yo ya te extraño. Quiero tenerte siempre aquí a mi lado. Cambiamos la yeka por la disquera. Lo sufrimos pero ganamos la guerra. Ando buscándome a mi manera. No quedamos en mitad la quimera. En el barrio solo había una opción. Desde chico siempre he querido yo. Dinero, tener a mogollón. Siempre ha sido esa mi obligación. Te hago un hijo contigo, voy a capela. Tú más orgullosa podes ser abuela. Y pa'l que no quiera lo paro y en la entrada. Pa' la casa a mi silla y te mando pa' allá. Muchos quieren quitarme la carrera. Están esperando a que me muera. Ya tú sabes que eso ya no va a pasar. Vente conmigo, vámonos a viajar. No seas tímida, pídame lo que quieras. Yo caía en la música, no en la nevera. Todo se puede, yo me voy en el lado. No creían, ahora quieren ser mi clan. Cambiamos la yeka por la disquera. Lo sufrimos pero ganamos la guerra. Si me das la mano me voy a pegar. Me la vivo pa' mi todo sensacional. Tener todo lo que no tuve quisiera. No me subes, ti menos me hagas tierra. Tú no me conoces, tú no sabes na'. Que yo a tu baby la pasé a buscar. Cambiamos la yeka por la disquera. Lo sufrimos pero ganamos la guerra. Ando buscándome a mi manera. No creíamos en mitad la quimera. No creíamos en mitad la quimera. Y en el barrio solo había una opción. Desde chico siempre he querido yo. Dinero, tener a mogollón. Siempre esa ha sido mi obligación. Cambiamos la yeka por la disquera. Lo sufrimos pero ganamos la guerra. Ando buscándome a mi manera. No creíamos en mitad la quimera. Y en el barrio solo había una opción. Desde chico siempre he querido yo. Dinero, tener a mogollón. Siempre esa ha sido mi obligación. Por favor. Aceptar a mi. Continuaría. Pero cause la hop, que Nineveh dispara. Y aquel. Que сегодня. No le hay para omen de calor. Y yo también quiero en el barrio. El barriole pues se siente bien en otra zona. Gracias.